Ok, ¿puedo saltearme hasta la primera opción, creo? Sí, acá. ¿Qué pasa si presiona el no? A ver. Tío, ¿crees que hoy va a ser el día que vas a ser en plan OUNT? Ah, ¿cómo se te lucía va a ser OUNT? O sea, que vas a ser completamente destruido, dominado por adolescentes. Está totalmente... ok. Está totalmente correcto. ¿Qué está haciendo aquí vagando por su casa sin... siquiera llama premio de cualquier forma? Es totalmente irrespetuoso de su tiempo. No necesito... A ver, no necesitas... auto... flagelarte. Es una simple sugerencia, más que una examinación crítica de tus motivaciones y sesiones en el futuro. No, no, tiene razón. Debe estar yendo. Te transportas a ti mismo... Eh, tratando de... Dirigirte a... Una... Milla... Más allá del bosque. Eh... no. Donde es... Propiamente... Seco... Donde estás... Propiamente... Más bien húmedo y miserable. En lo largo del bosque te encuentras a ti mismo parado en el medio de un... Lugar lleno de computadoras. Después de que salió... Parece que salí en plena tir por la curata o algo así. Espera, ¿recuerdas haber visto una gran estructura a distancia cuando estabas frente a la casa de Rose? De cifras que... Es una especie de... Edificio. Pero parece más con la fábrica. O laboratorio de investigación secreta. Las computadoras muestran coordenadas con pantallas que no significan nada para ti. Un countdown está congelado en 413. Todo esto... Trappin... Todo estos... Trappin... Trappin no sé qué es. En el tablero... Parecen... Puestos... Por alguien para ver. Quedando en las pantallas... Eh... Te augura por una línea de equipamiento de ciencia ficción. ¿Te recuerda... A las imágenes de viejas computadoras de 1950? Esos que... Tienen habitaciones enteras. Los puestos... A que podrías volver y visitar... Uno de esos silletes de transportarse suficientemente... Bien. Caminas por todo el laberinto... De... Pasillos... Y grandes habitaciones con eco... Que no están... Pictures... Que no tienen... ¿What? Ah... Que no están... En plan... Dibujadas o con imágenes... Porque tu... Presupuesto de arte... Eh... Es... Tan... Ah... Porque tu presupuesto de arte... Es algo tan grande... Ok... Pero... Toma ciertamente... Que son todas misteriosas... Que son todas misteriosas... Que son todas misteriosas... Y actualmente... Eh... Das un círculo otra vez completo... Para... Una... De las pantallas en blanco... Eh... Nevisamente... Tocas algunas... Teclas... Eh... Tocas unos cuantos... Eh... Pasas tu... Dedo por los... Readouts... Cosas para leer... Nada... Está todo... Cerrado abajo... ¿Crees que podrías... Solo tener estas pantallas... Desbloqueadas... Si es que... Descubre los secretos de la vida... En el universo y todo... ¿O quieres que tus memorias... Intentan desbloquear... Quizás entenderías... Que... El... Poner las... Aguas... En... Oceano interminable... Tiempo espacio... Interviniendo en el... Miau... Ah... Miau... Miau... Roxy... Y... Ya espera... Párense... Tejías... Esperando un gato... Y... Encuentras un gato... Un... Un... Gatito... Negro... Pequeño y suave... Con... Eh... Con... Más ojos... Que un gato... Debería tener... No... Espera... Jasper no tiene cuatro ojos... Son dos ojos y dos cejas... Que parecen ojos... Ve... ¿Verdad? Y es que... Me he cuestionado... Porque el diseño de Jasper... También me da curiosidad... Porque... Yo también pensaba que tenía cuatro ojos... Pero... Después asumí que eran... Dos ojos y dos cejas... O sea... No me debo tomar esto realmente... Como canon canon... Así que... Es por eso que no sé... Si... Vale... Me estoy pensando mucho eso... Pero gato no sin duda que está acá... Roxy... No he esperado a ver el Sprite... En plan así... De... Roxy alone en el juego... Bueno... Debo suponer que es que es la edad de Jasper... También tiene Sprite... Pero... Será quizás... Si es que eliges... Quedarte solo en el patio... Con... Yo... Que creo que es el... Final de... Mediana crisis existencial... O algo así... He visto la imagen del final... No he visto la ruta aún... No he visto... Una mujer... En una... Bata... Blanca... De laboratorio... Y... Sensible... Te pones a grano gato... Este... Vean el punto... Con su mirada... No tiene ojos... O al menos... A su mezcla está... Su cabello... Está sobre tus ojos... Y la luz está detrás de ella... Así que... Solo lo que puedes ver... De sus caras... O sus labios pintados... Lo siento señorita... Absolutamente... No querías... Emplazarle un intruso... Su secreto laboratorio secreto... Y... De hecho... Ni siquiera está mintiendo... De hecho... Solo... Arruinaste todo esta vez... La mujer... Pone a su... Gatabajo... Donde... Gira... Y se... Ambas... Y... Mueve una... Patita... Cuatroadamente en el aire... Ah... Los gatos son lo mejor... Inclusive los gatos mutantes... Quizás... Especialmente los gatos mutantes... Eh... Quizás... Este pequeñín debe tener un nombre... Hmm... Quizás... Que tendría un nombre... Si... ¿Crees que lo llamarás... Cryptic... Mag... Witch... Cryptic Mag... Whisker... ¿Qué nombre es ese? Sí... Cryptic Mag... Whisker... Es un nombre genial... De hecho... No puedes imaginar... A nadie más... Un... Un... No puedes imaginar que nadie... Nombró a este gato antes... No... Eh... Jasper tiene que yo tuve dos nombres... Pero ni siquiera me acuerdo... Cual... A ver... Este... Porque... Rose se lo llamaba... Jasper sí... Pero... ¿Cómo es que lo llamaba Roxy? Eh... Creo que lo llamaba Friedlish... Como... Uno de los personajes... De la historia de Rose... No me acuerdo... Tienes una mano a Cryptic Mag... Whisker... Y... Mueves tus dedos... El sigue de vuelta... Y su... Dedo... Es lo que... Y su... Sus pies es lo que termina contigo... ¿Ok? Es... Es... Suave y... Así si son los otros ojos... Barri entonces... Aparentemente... Es curioso... Es... Es como... La Luthus de... Nepeta... Y de... Mew Lin... Eh... Ponce de Leon... Creo que se llamaba... Que tiene dos bocas... Más bien... Es... Suave y flufe... Parece... Y... Sus cuatro ojos... Parpadean... Con... Confianza... Tremenda... Al menos... Este gatito parece tu amigo... Ok... El sonido... Claqueante... Intimidante... De los tacones... En este evento... Te recuerdan... Que... Tu y Keptic McWhiskers... No están solo... Ah... En el que están... Ocupado... Con el gatito... La... Mujer... Intimidante... Y... Waxconfe... No se que es... Eh... Cambia hacia las pantallas... En... Blanco... Bueno... Más bien en negro... Pero... Blanco... No es literalmente... Ahí va apareciendo un botón... Debe ser alguna especie de... Reco... Fin... Serás que reconocer las... Huellas de alquilar... Si no me acuerdo el nombre... O... Escaneador retinal... O quizás... Si ya sabes... Mejores cosas... Lo que ves tú... O que funciona para ella... En el piso... Unos cuatro pies de ti... Un... Pro... 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 Un gris... No es... Que es... Y una pelasforme de piso... Lo viste antes... Pero no tienes idea... De para que será... Así que se lo ignoraste... Ah... Lo que... No entiendes... No puede hacerte... Daño... Verdad? ¿Crees que es posiblemente correcto? Encividente mujer presiona el botón en la pantalla. Su boca se eleva en las esquinas. Un flash y un pop. Y la presión en la habitación cambia. Lo que sientes en tus eardrums, el fondo de los oídos. Una calabaza le aparece en la plataforma gris. Una calabaza de la centralista, por cierto. Se me hace raro que haya hablado, se me hace raro que Roxy haya hablado, o sea, no quiero decir que prescrash Roxy haya hablado, se me hace raro, no es como que jamás hayamos visto a ninguno de los guardianes decir palabra, salvo quizás a Dad Crocker escribiendo, pero aparte eso es raro, quizás es que no me acuerdo bien y si hicieron algo menos una vez, pero no, eso fue raro. No está comprendente seguro de que esté entrando desde aquí. Acá me parece una calabaza del aire es impresionante, pero posiblemente debe de ser más si es que no has estado apareciendo y desapareciendo la existencia de tonalidad. Va a tomar mucho más con la calabaza para impresionarte. Calabaza. ¿Qué calabaza? ¿Qué calabaza? Ok, un tigre. Bastante realista por cierto. ¿Qué calabaza? No me sorprende que lo hubieran hecho, lo estaba viendo venir a kilómetros de distancia. Sí, escuchaste bien, un tigre entero, naranja y negro, con grandes dientes y patas. Un segundo, los dos solo se miran en uno a otro, honestamente, el tigre debe estar más en shock que los de ustedes, si el pobre tigre ni que ataque, pobre tigre está perdido en el espacio este momento. Abrete un poco de pensar en eso, en un segundo estás relajando en una sabana, con los antílopes, bebiendo agua, y para lo otro estás en medio de un laboratorio secreto en el estudio de Nueva York, mirando hacia un nepsil, una petra de signos de que es un protagonista que no parece, en plan, para comerlo. Aparentemente, todo es evidentemente apelitos, aún así, como para tener un, de las probarte un poco, aún así, parece, porque parece que tú, no, porque de tu punto de vista, es Crypti, más Whiskers, lo entro otra vez, parece que, parece que It's Shares, o sea, cargar para atacar. Eh, ¿tratas de buscar algo que obtienes? No sé qué es. La señorita, embate el laboratorio, looms, looms up in front of you, otra vez, no sé qué es. Ella dice algo. Tú, apenas lo escuchas, el tigre está justo desde tuyo. Tú, la señorita del tigre. Por un minuto, esto es lo cual es que tienes poderes mágicos. Pues, el juego es la tercera opción, el teletransportarte al demonio fuera de aquí, o en otra vez. Solo te transportaste a otro edificio desconocido. Ahora sí, con la vista de una ventana. ¿Crees que puede ser la casa de Rose? Sí, la casa de Rose. Especialmente, esperen un momento, que acaba de entrar. También el dato de que el de esquina de Halloway... También el dato de que Rose gira de esquina de Halloway y se detiene, fuertemente. Aún es el tren de lluvia. Sus ojos están bastante abiertos. Tú saludas incómodamente. Es solo la saca de ello. Ella se para recto y deslizándose fácilmente del shock a la supervivencia. Sin comenzarte, solo podías ingresar. Después de perder mi tiempo valorizando sobre correo y con muestras de manipulativa, autorecriminación. Y aparecer en la existencia. Y dejarme a mí misma finalmente perdida en mi mente. No quería hacer eso. La manera en la que lo dijo. Esas son las cosas que me encantan de Rose. Finalmente en la última parte. Ella no está perdiendo la mente. A menos que los dos estén perdiendo la mente juntos. Rose te mira. Finalmente decide que estás hablando en serio. Ok, eso yo le dije. Lo que dijo es que es un nombre de correo, no como lo que dijo yo. Ok, sí. Amigo que tienes ciertos poderes. Poderes de transportación y tu espacio. Esto yo lo leí, espérate. Ah, eso sí no lo leí. Aún tiene su sombrilla abierta. Sí. Él no sabe qué se llama la suerte. La suerte también es falsa. Ok. Aquí dice que puedo hacer magia. Pruébalo. Pero, o sea, acabo de ver desaparecer de su jardín. Como dije, podría estar perdiendo mi mente. Podría estar la perdiendo ahora. En este mismo momento. Pero, no ves punto en discutir con ello. Ahora sumando y después de un momento de duda. Ok, sí, eso yo leí exactamente. Ah, sí, eso sí lo leí también. También lo leí. Ok, ya debe haber una opción para saltarte todo el texto que ya hayas, en plan, leído antes. Oye, voy a salvar aquí. Hay opciones. Sí, hay opciones. A ver. Saltearte texto no visto después de las selecciones, transiciones. What? ¿Por qué te querías saltear texto no visto? Ah, ¿cómo es sabidito? Ah, ok. Pero, ¿quién te saltea texto no visto? Se supone que saltees texto visto. Hmm. Debo suponer que saltar texto no visto en realidad quiere decir saltear texto salvo lo no visto. Igual, no me voy a arriesgar. Prefiero pasarlo uno por uno. Ok, what? No, no. Quería cerrar el menú. Ok, solo voy a saltear lo que ya había leído antes. Y listo. Ok, entonces acá tendría que seleccionar esta vez ir a por ella supongo. ¿Estás nervioso y no estás muy nervioso para simplemente sentarte ahí? No estás seguro de la persona que... O sea, ¿no eres el tipo de persona que solo se sienta y espera por las oportunidades de amistad en caer en su regazo? Mejor si ya sea peligro. O, tanto con la clase minimalista, una casa, cualquier peligro en el medio del bosque le puedo ofrecer. Pero, lo estoy dicho, que no es seguro. Vale decir, Hardway. Hay muchas cosas pasando más o menos simultáneas. Hay muchos eventos de tiempo. Hay muchos eventos de tiempo rápido que no tienes idea que están viniendo. Flashes de luz. Es una línea perfecta alrededor de la ventana alta y el final de Hardway. Si ves inmediatamente por el sonido de un trueno tan fuerte que crees que la casa se va a caer abajo. Y justamente se van las luces. Ok, me gusta que no utilizaba la silueta de cómics de Roxy ahí. Otro flash de luz. Y un... Ah, aún se puede ver un poco el Hallway. Por el reflejo de luz en mis lentes es que no me di cuenta que se podía ver Halloween aún oscuro ahí. Otro flash de luz. Y un vertiginoso momento puedes ver la larga de cada silueta. Super inmediato sobre la ventana. Te... Asustas fuertemente. Saltas... Con un pie en el aire. Como si fueses un gato. Tus pequeñas manos caen sobre tus hombros. Cualizadas otra vez. Tranquilo, así soy yo. Roxy sabe en un tono de voz normal. Y calmante. Su casa tiene eco y es cavernoso. Hay algo respecto a casa oscura. Y a tarde con trueno. Que te hace querer sudar. Tiene que te quedarse por una razón. Pero... Yo me sirvo temprano para que... Mi madre... Sose... Sose, no, no sé qué es. En plan se ponga... Eh, supongo. O para no notar... A randoms extraños por su casa. Y... No creo que... Quiere ir a través de a todo el tuyoso. Pero ya sé explicar quién es. Es una razón perfectamente entendible. Para... Por qué... Ah, para... Si hubiese ido. Y la razón es que... Solo está solo. Ok. Y en plan... Sería un poco. Eh... Frío. Quiere decir frío. Eh... Bueno, estás aún húmedo. Sígueme. Ella te agarra de la muñeca. Y te lleva bajo el ojal. Te pregunta si deberías advertirle respecto al extraño... Respecto a las extrañas criaturas que he visto por la ventana. Pero no quieres gustarla. Además su madre podría estar en riesgo también. Como sea... Las madres son duras. Ella estará bien. Eh... Esto posiblemente no fue la primera vez... Que haya ido en plan... Dedo a dedo con un raro Slenderman. Esta... Casa está... Pero embrujadísima. Eh... Ruth te trae a una habitación... De... Ropa oscura. Eh... Después se... Mueve para quitarle el hoodie. Eh... Lo cual... Por suerte... Es porque está... Un poco húmedo. Esto es interesante. Hm? El diseño de frente. ¿Qué significa? Oh sí, es un poco cool. Es una línea azul con zig zag... En el final... Como un trueno. Eh... Mirarlo te hace sentir en plan... Unzettled. Incomodado o algo así. Te das cuenta que Robusa no está esperando por la respuesta. Así que pones tu... Si... Si usted me pasa el hoodie... Y dices... No. No está muy seguro... De significar con el símbolo abstracto. Entonces te pones ahí mientras que... Pones tu... Esto en la secadora. Eh... Sintiendo un... Alarmante... Torrente de Memories pasar por tu... Torrente sanguíneo. Bueno... Estás seguro... De... Estás seguro que debe de haber algo que te hubieras que hacer. Tengo un sentido raro mientras que... Rose... Presione el botón de la secadora y nada pasa. Demonios... Se llama de tal hija. Ok. Bueno... No hay electricidad. O sea... Cayó el treno. Supongo que no hay electricidad. Si me gustó unas cuantas más veces. Como que si hubiese... Si hubiese una diferencia... Que poder no... Que el... Electricidad no tuviese. Puede... Puedes jugarse de su frente... Eh... F... 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 Como así en un puente de tu sandiz. Eh... Bueno... No creo que... En... No creo que entres en... Nada... Mío... O sea... No creo que te entres en mi ropa. Y ya te... Lleva... Por más pasillos oscuros. Tío... Esta casa... Es... Irracionalmente enorme. El punto es raro es cuánta gente vive aquí. Nada... Soy solo... Yo... Madre... Y... Una... Horda de... Líquidos no solubles en agua. Aquí... Intenta no... En plan... Gotear sobre la... Alfombra. No estoy seguro de cómo hacer eso, pero ok. Eh... Es cierto. O sea... Si estás mojado, ¿cómo intentas no gotear en la alfombra? Si... Tú... Ok, Rose. La habitación es... Indicina es grande y oscura. Cuando Rose abre las cortinas, un rayo de luz ilumina... Los cuatro postres de la habitación. Un largo contador... Y... Una... Mesa... Cubierta de pieza de cabeza en botellas. Pero... ¿Sabes? Estante. ¿Por qué dice mesa? Rose te desaparece por otra puerta... Dejándote a... Perdida en la que es. ¿Sabes? Si... Estar alcohol. Dios mío. Eh... Esas... Muchas... Bebidas. Es que... No estoy seguro de qué te gustaría vestir. Pero... Esto debería de... Servir mientras el poder... Walvis se pueden secar tus ropas. Eh... Rose te pasa... Un... Una túnica... En plan... De seda larga. Eh... No extrañemos esto. No creo que... Ni siquiera la vista. Ah... Digo... No va a extrañar esto. No creo que ni siquiera la vista. Tiene todo este closet lleno de... Ropas fantásticas que jamás he puesto. Eh... Tú tomas... La... Túnica... Y... Vas en la... De la... De la... De la habitación de baño. Esto es un desastre. La... Bañera parece que no ha sido limpiada en un largo tiempo. Las túnicas tienen el mismo sentimiento familiar... Que... Ver a tu... Que... Tenías ver tu hoodie. Pero... Te lo pones de la misma forma. Eh... Es un... Alivio... El... 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 Dijo... El... El... Quieres a tu..... Tército. El... agarrando una botella de licor gris y viendo en su etiqueta, van a tratar de leer los datos nutricionales. Siempre me han preguntado por qué exactamente es el mérito de consumir estas cosas, no, cuál es el mérito de consumir estas cosas quiero decir. El gusto es muy literalmente como estarse quemando. Ella abre la botella, pero antes de que pueda protestar de que de ninguna forma tiene edad legal para beber, lo que sea que sea eso, ella poner la botella en su boca y toma un sorbo. Ella es claras no sé qué es. Ah, pero entonces, no sé. Duda, esto es terrible. Pudiste haber dicho eso. Directamente el vodka no es un... No está en plan noñiciado. Inclusive el vodka elegante toma la botella de ella y ella por un momento después la deja ir. Después la botella es interesante. Eso es realmente... Es un gabinete impresionante de licor. Una pared de licor. Habitación de licor. Su madre realmente debe tener un paladar refinado. No es un fuerza de activismo. Voy a decirlo. ¿Cuál es el punto de... Es esa... No es mi... No sé qué es palabras. Ella es maldita mente alcohólica. O eso es intenso. No estás seguro si estás preparado para Wattom Heavy. Estabas contando con una especie de shenanigans tontos. Quizás son unas poco de bromas graciosas. No estás listo para esto. ¿Quieres el sentimiento de que hasta cierto punto ha sido cortado esto? Eh... Debe haber sido un tipo de persona con tus amigos o potenciales amigos en los cuales podrían contar. En efecto, sabes que cierto nivel de esto es cierto. Pero... Quien sea que... Quien sea que tratas de en plan... Ponerlo todo a lo especifico. Encuentras una... De pila cuando no sé qué es de tus experiencias. Es como ruido blanco. Los hombros de Rose caen. Mientras que... Se para... Presenciando las botellas de su madre. Ni quiere tener la decencia de esconder sus... Hábitos... Sin gusto. Quiere decirte una pared entera de botellas de licor. Ni siquiera... Tiene en plan... Centro de Visita. No tiene ningunos amigos. Esto es todo solo para mi. Un especie de acto... Pasivo. Agresivo. Con un... Femace Fatal. De los 50. Con... ¿What? Con un esposo de casa. Femace Fatal. De los 50. Con un deseo de muerte. Ok. Se me pide acercar la garganta. Necesito un poco de aguja por tanto leer. Es como los hechiceros. ¿Hechiceros? No te lo voy a decir por ello. Ok. Justo como lo que mencioné. O sea... Lo que mencioné antes de los hechiceros que... Lo siguiente parte de este video en dos. Quizás tendría que explicarlo otra vez. Sobre... Roxy tratando de plan... Estarse más cercana a Rose. Con el sechicero sigue más. Pensando que le encantan y todo eso. Lo que le diga... No es algo que le guste realmente. O sea... Que necesita un poco de aguja así de seco. O sea que no es algo que le guste realmente. Sino que es algo más como... Ah. No me acuerdo si fue la influencia de que MC... Esto de que a Rose le parezca que le gustan los hechiceros o no. No me acuerdo si fue la influencia de que MC... O si... Cómo fue que empezó pero... La idea es que Roxy crea que a Rose le gustan los hechiceros y demás. Pero en realidad... No. Sino gracias a ella es quizás todo lo contrario. Ah. Pero y mi tenia el pezamiento por completo. Perdón. Ehm... ¿Sabes que tan algo ha sido desde que hemos tenido una plan... Una comida preparada en casa? Y de que digo que la requiera? O que la mezca? Ah. 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 Una pieza en plan... Que yo... Con amor preparado culinariamente... Todo el tiempo... Mira que me siento a comer. Yo voy a salir muy lejos. Lo sé que... John se queja de estar al lado de sus... De las preocupaciones de su padre... Todo el tiempo, cada chance que tiene. ¿Él está sobrecogido por... Toda la comida... Por toda la repostería... Cuando sea que... En esta situación... Estoy feliz de que mi madre... No en plan... Pique considerablemente... Naís... Con mis... Aferes privados... Pero estoy... Harto de comer... Oatmeal... Que era... No recuerdo que es oatmeal... Creo que es como... Ojo a ella... O algo así... Rose... O sea... Le dije... No te preocupes por ello... Pero estoy preocupada por ello... Te preocupas por tus amigos... Por... Los dos de ellos... Rose... Sonríe con la mitad de su boca... Parece de ser todo lo que puede... Hacer... Un trueno... Cae... Parece... Tan... 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 Pequeña y... Triste... Conte toda esta pared de botellas... Sabes como regla esto... Los... Truenos caen... Y tú... En plan personal... Sus pollos... Una... Amistad en plan... Tidita o algo así... No... No sabes... Quién eres... Pero... No sabes... Qué es lo que estás haciendo aquí... Pero... Sabes que... Seguro... Tienes esto... Podrías poner una razón... Tienes mejor razón... Que ayudar a una... Pobre chica... Con... Una... Vida... En plan... De casa... Con problemas... Tienes tu manera de hacer... Y te pones a trabajar... Que... ¿Qué estás haciendo? Empieza con el... Licor oscuro... Primero... En tus experiencias... Eso es lo que causa los peores... En plan... Hangover... O sea... Después de que tomas y te quedas... Atontado... En el caso... Y... Contribuyen... En más a la... Ausencia de... Calor... De las... En plan... Cálidas... Comidas maternales... Con... Isabela... Sobre... Consumición... Por así decirlo... No lo coloco más... Como estamos en español... De... Ojalá... Agarran tus botellas... Y... Tu... What? Te haces room... Y... Ah... Agarras tus botellas de room... Y bourbon... Y... Estúpido... Y que la agarras con... En plan una de las... De tus... De tus... En el armpit... En... No me coloco... Ah... En tu otra fila... Después de que transportas... Fuera del caso... A un bosque cercano... O las cuentas... O las aquí... Ah... Hace unas cuantas horas... Antes de que empezase... A llover... Dejas caer las... Botellas... Y... Voy por más... ¿Estás robando el licor de mi madre? ¿Esta es tu solución para hacer polismo? Eh... No te preocupes... No puedo agradecerle el lobo... Ok... Ok... Eh... Puedes parar... Vas por el tequila... Después por la bosca... Eh... Después puedes estar... Eh... Organizando... Después de estar en plan acercamiento organizado... Y empiezas a agarrar... Lo que sea que esté... En el camino... Después... Va hacia el... Contador... Cruza las piernas... Y empieza a textear... Ella está realmente en plan... Interno... En su acumulación... En el que no se da cuenta... Que vas a arreglar... Sin interés en doméstica... Te sigue bien... En plan... Unas miradas... Excapatorias... Eh... Estás bien seguro... Que estarán después de ti... Deberías solo dejarla... Hablar en privacidad... No es como que... Vas a intentar invadir... Su... Privacidad... De amigos... Intentos resistir a la tentación... En el que confines... Inmediatamente... Ni queda un meme... Sobrusado... Puede salvarte... Te... Te aportas justo en el... En el contador... Me despedía su... Correspondencia privada... Creo que todas las rutas... En el final es bueno... Al menos van a terminar... Con conversaciones así... Supongo... No sé nada sobre ello... Lo siento... Eh... Jade... Si... Eh... Leí tuve algo... Y después recintuve... La realización de... Estar ando con Jade... Eh... Eh... Supongo que podría intentar... Tu... Tomar ventaja... De soberanidad... En plan... No común... De hacer... Pronosticaciones... En plan... Vea ahí no sé qué es... Mmm... De ser... En plan... Pensamientos... Aproximándose a las pronosticaciones... Eh... Recientemente considero una revolución de magia... No sé las esquinas personales... Pero quizás solo deberías... Vuelves cada tantos minutos... Cuando... Luego se empezará la acumulación... Y... ¿Por qué puede volver el tiempo? El estudio pasado está ocupado... Yendo... Yendo... De vuelta y viniendo... Con botellas de licor... Eh... No sé... No sé... No sé... Te... Agastas... Así que no te verás a ti mismo... Y que serás una paradoja... Ok... Ok... Ah claro... Porque son los mismos poderes que John... John también puede... Hacerse... Saltar por niñate en paralizo... Tengo una curiosidad... Mórbida... Que verían... En mi futuro... Tengo una especie... De... Sombrero metafórico en las manos... Preguntándome... Para consultar... A tus nubes de sueño... ¿Por alguna chance sabes algo sobre un extraño... Cardboard... Una extraña criatura que aparece un cardboard... O algo así... Que se haya hecho pasar por un... Un mailman... ¿Está durmiendo? Lo siento... Lo siento... Tenía que... Escoltar a Beck... Está siendo... Realmente... Bravo... De repente... O sea... Es el mismo... Hombre de correos... De cual yo estaba hablando... El... El... Falso que... En verdad... El falso... Me encantó... Si es el mismo... Jejeje... Y que a Rose... He creído que era un hombre de correos... Ok... Está... En este momento... En vaciando... El caminete del licor de mi madre... Para intentar... Prevenir... Su... En que... Un... Overindulging... No sé qué es... Así misma... Oh... ¿Lo estoy viendo? No... Creo que se lo está dejando en el bosque... Con sus poderes mágicos... Oh... Hmm... ¿Sabe que... Hubiese podido solo... Ir y comprar más alcohol? Es algo que... Hace... Donde viven, ¿verdad? Sí... Bueno... En ese momento donde vivimos... Creo que en la... Tienda de alcohol más cercana... Está como... Veinte minutos... En carro... Este documento es segura de... Donde mi madre... Lo que es cierto... No... No tenemos un auto... Así que... Hasta donde sea... Quizás tenga la habilidad de solo hacer cosas a parecer... Bueno... Tiene sentido esto... No sé nada sobre... Ellos... Lo siento... Ah... Ok... Ese... Esa niña ya la di... Estoy bastante... Segura que la magia es falsa... Al menos el tipo de magia del que está hablando... Posiblemente haya magia... Real de yo fuera de alguna parte... Sí... De hecho... El tipo de magia es que tienes que... Despiar en los... Hostes... Privados de las... Correspondencias de las personas... Mientras que están robando... Las... De... 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 Te congelas... Con un... En plan... Sabis... Centráneo... Pese de enfrente de los... Y ya puedes... Su teléfono... Abajo... Y levanta su... En plan... Mentón... En un... 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 No sé lo que con gran poder... Vienen grandes posibilidad... Vienen grandes posibilidades... Vienen grandes posibilidades... Pero no sé lo que con gran poder... Es totalmente no es cierto... Solo tiene este poder... Por común diría... Y aún... No lo está usando... Para la idea de... Sí... Mmm... What? Y aún... No lo has usado... Con la idea de... En plan... Ser capaz de saltar por todas las narrativas... Claramente no ha aparecido... Las implicaciones... Las implicaciones... Las etapas de narrativas... Son potencialmente estresantes... Oh... Puedes apostar... Es realmente estresante en este momento... No se ríe... Te disculpa por robar todo el alcohol de su madre... Eso es un poco... En plan... A ver si... No sé qué es de ti... No... De hecho... Creo que fue lo grande... ¿Habéis sido... Alguien que haga bromas? O sea... O sea... O sea... Esto siempre ha sido... En plan... Más... Lo que esperarías... De la casa de John... Pero no es nada malo... Ocasionalmente... Salirte de tu zona de confort... Hablamos de valor con el bosque... Hagan un lugar con el bosque... Nosotros no están juntos para impiar el lugar bastante rápido... Si se porta a John... Contigo... En este lugar... Vida ante el campo... Por algún momento... Ellas se paran en la luz solar... Parpadeando... Al cielo de las nubes... La operación dice que está casi totalmente no convencida de lo que está pasando, cuando todo el licor ha sido transferido de la habitación al bosque, un gran glitrin, no sé qué es glitrin de la mejor de tus, tú y Rose se quedan en plan cerca del ship, no sé qué es, lastroso. Bueno, tú caes cerca del ship, no sé qué es, lastroso, Rose se baja a sí misma delicadamente, sentándose más en sus rodillas, más su traseo, simplemente para mantener su falda de ponerse tierrosa. Ok, me tengo que cuestionar cómo sería o si alguien habrá hecho un plan Fester Quest pero en versión formato Homestuck, donde sería interesante ver cómo se vería en forma sprite, no sé. ¿Tienes una idea aún así que ella vive en el medio y en una parte? ¿No pasa mucho tiempo afuera? Dice que sientes por haber espiado su correspondencia con su amiga verde, jeje. Pero también que espera que no se haya metido ningún problema con su madre. Me acabo de acordarme que los problemas, que los, porque dije problemas, jeje, me diré que el, el nombre de chat de Jill literalmente comienza con jeje, me acabo de acordar de eso. Yo estoy preocupada en plan, donde yo sé qué es. Le iré todo en un par de días. Aunque para el momento, posiblemente, Oh, Dios. Una gran parte de yo esté dañado por la voz. Estoy segura de que esto tendrá fantásticas implicaciones para nuestra relación. Y no voy a exacerbar, no sé qué, no me acuerdo lo que significaba. Los problemas emocionales abajo ya estuvo adición. ¿Tienes incómoda mente? Bueno, ahora tienes un poco de su sentimiento de hacer un copullo. Rose descansa de grasa y pone su mano en las, jugar, Ah, y en plan, con su mano, jugando como con las, no voy a dejarlo así. Pero de Usogos. Y así, eso es una predicción por mi parte. Un plan pensamiento deseoso. Desde que te conocí, siento que algo ha cambiado. Más bien, algo ha fallado en cambiar. Si es que no tiene sentido. No posiblemente nada. Usogos se abrió otra vez. Con el, púrpuras y final. Mezclado con el cielo, que puede ver más allá. Y una vez más, sientes que hay algo realmente crucial que olvidas. Al menos, has hecho una nueva amiga. Y aun si no crees que, Rose, Pero no, 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 no. Ah, y aun si, no crees que, Rose, no te permitan llamarla así. Mientes en, decir que, Mientes en un, Sol, soleado, Limpio de pila de alcohol, Honestamente, No se podía poner más amiga de que eso. Ok, ahora ese sí es un buen final para la ruta. El chamarolle. El chamarolle. Ahora sí. Jeje. Ok, posiblemente, muy probablemente divida esto en dos partes. Sí, te... No voy a tener... Me estoy viendo porque estoy viendo... Todo lo demás. Y... Me gusta como el texto de Rose, de Dirk. No está escrito por Dirk, que está escrito por su auto... Autoresponder, aparentemente. No te vas a hacer amigo mío. Hasta amigo de Dirk. Ok. Y sí, entonces... Aparentemente, cada vez que hayan... Un hecho de una escrabaza con interrogación, Y hacerte... Amigo de... Alguien aparte en la ruta. Al lado de... Esa persona. ¿A quién podría ser el lado de Briska? Me pregunto. ¿Quién? No creo que sea Zulusus. Sería muy extraño. Sería muy extraño que específicamente era el uso de Briska. Que se ha implicado que abusó psicológicamente de ella. Quiera ser amigo. De alguien que no conoce. De Radia, sí tendría sentido Zulusus. No sé. De Solux, ni nada más mínima idea. Y por qué hay tres al final, tampoco tengo idea. De Fev, posiblemente uno de sus peces. No sé. No estoy muy seguro. Me parece que ha sido... Muy divertido, de hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!